Hola niños, ¿cómo están? Soy su maestra Jessy de Inteligencia Emocional. Me da muchísimo gusto estar con ustedes este día para compartirles una clase más de su materia de inteligencia emocional. Espero que puedan poner muchísima atención porque hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante. Este tema se llama el amor y el perdón. Espero que les guste y espero que lo podamos poner en práctica. Chicos, vayan corriendo rápidamente por su libro de inteligencia emocional porque lo vamos a utilizar esta mañana y nos vamos a ubicar todos en la página número 32 y en la página 33. Esta va a ser su actividad de esta mañana. Bueno, hoy les voy a contar sobre cómo se relacionan nuestras emociones con este tema del amor y del perdón, ¿ok? Es importante que ustedes comprendan que todas nuestras emociones, todas, todas, todas las emociones que en algún momento llegamos a presentar están muy relacionadas con nuestras actitudes. Por ejemplo, si hoy yo amanecí muy feliz, muy probablemente mi actitud va a ser positiva, va a ser buena, ¿ok? Pero si hoy yo amanecí de malas, muy probablemente mi actitud sea negativa. ¿Por qué es tan importante tener una actitud buena o positiva? Bueno, es importante porque esto nos facilita el poder realizar muchísimas cosas a lo largo del día. Si mi actitud es optimista, si mi actitud es positiva o si mi actitud es buena, voy a poder realizar la tarea, voy a poder hacer otras actividades que se me van presentando, voy a poder estar trabajando o estar en comunicación con mis padres de manera favorable. Entonces, quiero que se den cuenta cuán importante es que todas las mañanas amanezcamos con un pensamiento y también con una emoción correcta, ¿ok? Repito, si amanecemos enojados, muy probablemente nuestra actitud durante el día sea negativa. Y a su vez, esta actitud, chicos, sea una actitud optimista o positiva o una actitud negativa, nos va a ayudar o nos va a abrir el panorama para que podamos ver las conductas o las acciones que otras personas tienen para con nosotros. Imagínate por un momento que yo voy caminando por la calle y de pronto yo amanecí feliz y mi actitud es buena, es positiva, pero de pronto viene un chico y me empuja sin querer. Muy probablemente yo le voy a decir, no, no te preocupes, no pasó nada. Pero si amanecí de malas y mi actitud es pesimista y voy por la calle caminando y de pronto el chico o una niña o alguien me llega a topar el brazo, ¿qué crees que va a suceder? A ver, Vania, ¿qué crees que yo voy a pensar? ¿Crees que voy a estar muy sonriente porque este niño me empujó o me pasó a topar el hombro? ¿Crees que yo le voy a decir, no te preocupes, no pasó nada? ¿Crees que yo voy a decir eso? ¿O crees, Vania, que yo me voy a voltear y le voy a decir, ven para acá, ¿por qué me pegaste en el hombro? Muy probablemente, chicos, mi reacción sea la número dos. Muy probablemente me voy a poner súper enojada porque esa persona me pegó. Probablemente fue sin querer, si te das cuenta. Pero todo radica en la actitud y en la emoción con la que yo me encuentre en ese momento, ¿ok? Y aquí viene la parte interesante de nuestro tema. ¿Cómo es que surge el amor y cómo es que surge el perdón? El amor y el perdón, chicos, surge de una correcta actitud. Es decir, si mi actitud es optimista, yo voy a poder ver las cosas de una manera diferente a cuando tengo una actitud negativa, ¿ok? O cuando yo me encuentro enojado. El amor y el perdón, chicos, surge cuando yo me siento tranquilo, cuando yo me siento en paz conmigo mismo y cuando yo entiendo que las otras personas también tienen sus propias emociones. Imaginemos el mismo caso que les estaba diciendo hace un momento. Ese niño va descuidado caminando por la calle, yo también voy caminando, pero él no se dio cuenta que me está pasando a llevar o a golpear sin querer el hombro, ¿ok? ¿Cómo es que surge el amor y el perdón en ese momento? Entendiendo que él va pensando en otras cosas, que él está ocupando su mente en ese momento, en otros pensamientos y que quizás no me vio, ¿si te das cuenta? Y en ese momento digo, ah, ok, fue un accidente, fue sin querer queriendo, como dice el chavo del ocho, ¿si te acuerdas? Bueno, fue sin querer queriendo, mis niños, ¿ok? Hay muchas cosas en la vida que a veces hacemos sin querer queriendo, ¿y qué crees? Mami, como nos ama tanto, mami nos dice, no te preocupes, no pasa nada, vamos a volverlo a hacer, vamos a volverlo a intentar, ¿ok? Porque mamá nos ama y porque mamá entiende que todos, todos, todos tenemos errores en la vida y sobre todas las cosas, que todos, todos, todos estamos viviendo con muchísimas emociones que a veces nos traen así como una pelotita rebotando para un lado y para el otro, pero que al final del día somos personas que siempre buscamos hacer lo mejor, ¿ok? Entonces, repito, el amor y el perdón solamente van a surgir en la vida de una persona cuando tenemos una correcta actitud, ¿sale? Entonces, el amor, chicos, lo podemos expresar de muchísimas maneras, de muchísimas maneras. ¿Cómo crees tú, Dieguito, que podríamos expresarle el amor a nuestros padres? Entonces, ¿cómo crees tú? Muy bien, Diego, abrazándoles, muy bien, diciéndoles con palabras lo mucho que los queremos. Dominique, ¿cómo le podríamos demostrar el amor, no sé, a nuestros amigos, tal vez? A ver, dime, ¿cómo le podríamos demostrar el amor a nuestros amigos? Muy bien, Dominique, muy, muy bien, ayudándolos, muy bien, jugando con ellos en el recreo, compartiendo quizás nuestras galletas, compartiendo nuestra comida, nuestra fruta, no sé. Pero hay muchísimas maneras de demostrar el amor. Les voy a decir un secreto. A veces el amor no lo podemos demostrar como verdaderamente es cuando estamos, ¿cómo crees? Súper enojados. Por eso te decía que las emociones, estas que tengo aquí atrás, están súper, súper ligadas a nuestras actitudes. Y por consecuencia al tema del amor y al tema del perdón. Cuando estamos muy enojados, no queremos perdonar a nadie. Sí, pero cuando estamos felices y en paz y calmados, entonces sí, ese es el momento adecuado para que podamos perdonar, para que podamos también, ¿por qué no?, ofrecer una disculpa a los demás, ¿sí? Porque nosotros también cometemos errores y en su momento hemos llegado a ofender a otras personas. Mis niños, dense cuenta cuán importante es que siempre manifestemos nuestras emociones y empecemos a pensar y empecemos a ver cuáles son las emociones que son más necesarias para que se lleve a cabo el amor y el perdón. ¿Sale? Bueno, yo sé que ustedes son chicos muy listos, así que van a demostrar lo que hemos aprendido esta mañana. Vayan conmigo a la página 33, donde se van a encontrar un especie de cubo desarmado, ¿sale? Este cubo tiene seis caras, ustedes. Bueno, quizás todavía no lo sepan, pero se los voy a decir. Este cubo tiene seis caras. En cada carita nos vamos a preparar para dibujar seis escenas donde se muestre el amor y el perdón, ¿ok? Seis dibujitos donde demostremos el amor y el perdón. Por ejemplo, yo dibujaría a una niña abrazando en esa escena. Yo ya le estaría demostrando el amor, el perdón. Cuando un niño sin querer me tiró al piso o me tumbó al piso sin querer, yo me levanto y le digo, ¿sabes qué? No pasa nada, todo está bien. Pudiéramos hacer este dibujo. Otro dibujo del amor, quizás le pudiéramos dibujar a una niña dándole un beso a papi o a mami, ¿ok? Yo no sé ustedes qué ideas tengan, pero yo los invito a que esta mañana puedan echar a volar su imaginación y puedan dibujarme seis escenas donde demostramos el amor y el perdón, ¿sale, chicos? Sé que les va a quedar muy padre su trabajo, así que confío en ustedes, ¿ok? Bueno, esa es nuestra actividad para esta semana. Me dio muchísimo gusto saludarlos en esta mañana y no me quiero ir sin antes recordarles que nos tenemos que seguir cuidando, ¿sale? Para que pronto nos podamos ver en el salón de clases. Chicos, esto ha sido todo por esta mañana en su clase de inteligencia emocional. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Bye.